y ahora sí ahora sí mi mamá me dijo pórtate bien no se te va a aparecer juan diego eso es todo ahí hasta coopera eso es todo carnal gracias papi chulo gracias hermano no no se preocupe aquí todavía no usted disfruta el show porque para eso estamos para trabajar bienvenido siéntese ahí para que para que lo vea el show o siéntese acá o siéntese acá mire por acá donde está porque mira no tiene ni una lavada de polanco carnal con estos carnales pero ocupamos otro más a poco don lópez obrador le va al pumas no mames don lópez y un millar de varillas ahí arriba pero tipo crudo el que parece cheto de bolita si quieres vete cabeza de estopa vete carnal tú te ves mamalón vete carnal ah huevo de donde vienes tu papi chulo de aquí todos somos de aquí carnal pero de que parte de Catepec levanta a todos no mames no mames no mames son bien reteros en el Catepec vinieron 15 güeyes de Catepec y ya se chingaron el edificio no mames nos dejaron pluravarillos ya tenemos tree No me hace un favor a toda la gente que está alrededor Ahí en el solito hay una raya blanca Acérquese bien a la raya blanca Para no estar obstruyendo el paso peatonal Les agradeceríamos a todos Les agradecemos su presencia Acérquese bien a la raya Así que no es la pena de ir a su lugar Meterle un putazo Muchas gracias Así hay que hablarles Porque luego uno les habla bien Les dices, acércate Te voy a divertir Te va a gustar Me quieres violar Sácate la chingada Donde me paro No, tú diviértete, sonríe Hay que echarle cotorreo ¿Cómo te llamas tú, papi chulo? Jorge Esgar Marco Ya está No está muerto ninguna vez, ¿verdad? Su primera vez Para matarlo, bueno, para hacer eso Necesitamos hacer un calentamiento Porque pues nadie muere frío, ¿no? Entonces, va Dame la mano Dale la mano al Jorge Eso mero Eso mero Desde la mano Un pasito para el frente Este Estírense para allá Y yo para acá Así mero, güey Así mero No, no, no Sétense tanto la cosa No, no Ahí va Vamos a hacer Número peligroso Ponte la música Ponte la música, papi chulo, ¿no? ¿Quién sabe por qué chingas fallan, pendejo? Si nos costaron 20 pesos Aquel chingas que dice Prendeme, pendejo Bueno, está bien Está bien Es que no sé leer Entonces, ahí va Niño, bájate de la palmera Te vas a caer Ni hay palmera Chismosa Ni hay nada Adiós, perrito No manches Ese es metro y medio No manches Ese, carnal Y yo no llevaría mochido, güey ¿Qué es? Porque casi le hablo al chile Sabes, caballeros Ellos son los acróbatas de la tarde Para quien pedimos fuerte El aplauso Y ellos lo hacen Así Suéltate la monstruo Están las chicas Se emocionan Chipocludo, ¿eh? Como si fuera a entrar El Maluma, baby Las niñas La frose Los niños El cocú Ya los morridos La carela y ruiz Usted, señor Ahí, la paquita La del barrio Pero se emociona, ¿eh? Cachetón Echelaguanas, damas y caballeros Ellos son los acróbatas Y suéltate la monstruo Ahí vamos Los acróbatas de este circo Y todos que nos apoyan Con las palmas Al ritmo de la música Palmas No, pa ¿Qué pasó? Este, pero ya no queremos Usar esa canción ¿Otra? Ahora ponte otra ¿Cuál te gusta? Ponte esa en la que dice Oh, ah, ah, ah Esa, esa Esa, madre ¿Qué es eso? Ahí va Sí, señora Si se va a estar viendo Ya, lárguese, señora Ay, señora Ay, señora Ay, señora Ay, señora Ay, no, no Ay, no, no Nosotros nos reímos De cómo la churruca No, no, no No, no, no No, no, no Ay, no, no Ponle Esa mera Está buena Ay, esa, esa Ah, perra Vamos a empezar Así Eso Eso Todo con las palmas Todo con las palmas Vale Ya Ah, ya Suéltese la mano Nomás se le apagará Ya le gustó Ya te parecen novios Y dice Ay, ay, ay Hijo de la viejita Va, ¿eh? Ay, ay Ay, sana Alejo Ay, sana Alejo Baja por tu hijo No mames O pongo a grabar Más seguido Ay, no es cierto No es cierto No es cierto Es mi patarrero Está chido Está chido grabar Eso es un trabajo honrado Carnal Ah Pena Te debería de dar Tirar el reflector Ahora los pendejos Otro 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 No sé Otro Ahí va Vamos a hacer calentamiento Papi chulos Mira, hasta tenemos unos güero ¿De dónde nos visitas, carnal? De Chihuahua Sí, güa No, el pendejo No mames los palacios No, no No, no Él no viene a hacer nada No mames, güey Acá no fuimos de Chihuahua Está cabrón, güey No macho, güey Allá se inventó el Duranguenche ¿Por qué? Por la balacera Sí, güey Todos disparan Y los otros No me dan, no me dan No me dan No me dan Además, en Chihuahua No quieren a los Chulangos, güey ¿A poco? ¿Verdad que allá en Chihuahua No quieren a los Chulangos? La verdad, la verdad Entonces vamos a romper Tu madre de todo Bienvenido, bienvenido Vamos a ir a ver Aquí en nuestro Chihuahua Vete, güey Vete, chihuahua Vete, chihuahua Vete, chihuahua Vete, ay, este está grandote Ahorita veo el pinche gringo Plaza otra vez Ya conseguí un grandote A tu madre Cachetón Ay, no manches Mira, perro Se le ve nariz griega El perfil excepción ¿Sabes quién es? ¿Quién es? Mira, güey Así es Superman Y así Clark Kent Saludos Sí, sí, es Superman Porque ya le vi su S Saludos, cachetón Bienvenido a México ¿Te gusta México? Sí Bienvenido ¿Te gusta la mujer mexicana? Sí ¿Cuál quieres? Yo te la regalo Chíngatela, órale Ah, vienes con la tóxica Está bien, no pasa nada Entonces te vamos a regalar Una despensa No sé Algo chido Ah, ok Párate aquí papi chulo ¿Cuánto tiempo llevas aquí En la Ciudad de México? El jueves pa'cá El jueves pa'cá ¿Cuánto tiempo te piensas quedar? El martes El martes te vas No te vayas a chingar nada, por favor Todavía te vamos a contar Güey Nah, aquí nos robamos, güey Nah, aquí somos rápidos, carnal ¿Qué pedo? Fui son un chingo de días No manches ¿Qué estoy contando? Ay, bienvenida, bienvenida Pase, pase Papi chulo Vamos a hacer un número Mamá, no puedes Pero ni los conocemos Los vamos a entrevistar ¿Cómo te llamas tú, carnal? César César Bienvenido, bienvenido Mucho y César Bienvenido, ¿ah? Jorge Jorge Con actitud, papi chulo Actitud, ¿ah? Míjate, güey ¿Eh? Venga El Si te te limpia, ¿eh? Marco Marco, ya ve, güey Eso, te libera Ya tenemos Como esos nombres son muy comunes Así Como de César Y eso No, a nosotros nos gusta hacer la diferencia, papi Vamos a ponerles nombres más mamalones Como ahora escogimos puro pichicuerpo mamado Vamos a ponerles nombres de strippers Mamados Tú como estás chinito, vas a ser La Riatita Jackson Tú como estás chaparrito Penetrator Tú como estás largote, vas a ser Bergolio Y tú como ya estás acá, este De Chihuahua, güerito Acá norteño, vas a ser Don Pitón Ramírez Sí, ya está Ya le puse el nombre a Chiros, ¿eh? Mira, hasta tu esposa está así de A ver, déjame, déjame ¿Qué te pones la chaparrita o qué? A ver, chaparrita, a ver, mica Tandito Tandito, pues, el de mica Aah, me digo Te gustan chaparritas Te gusta que te salen al chile, verá Jajajaja 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 Ahora, antes Vamos a hacer Número, mamalón Mejor me voy para acá Porque el de Chihuahua Está bien buchi grandote Y me veo así Esta mamadita Como que el algodón de azúcar está hablando Ahí va, ponle la música DJ, ahí vamos Agárreme la mano, dale la mano, la mano, la mano, la mano Y ahora estirémonos hasta allá, Chihuahua, hasta allá, César Eso mero, ya mero, ya mero, están mamados Ya, no me metió Ya, güey, güey, ya, güey, ya, güey Y era la viejita, lo de hoy Chiquitín, negra Véjate bonitas, somos los más virales Y hoy les queremos recomendar el puesto número uno de Cueritos y botanas La ralita Sigan todas sus redes sociales, denle like, compártelo Y prueba sus mejores productos Aquí abajo está la ubicación ¿Para qué quieres ubicación, carnal? Si ahí tenemos de todo, cueritos, botanas A mí me encantan malas habas, papá Apedorriabas Así que síganlas en sus redes sociales Aquí están pasando, aquí abajito Nosotros los recomendamos, somos los más virales ¡El show! ¡Ahora! ¿Qué pasa, Hugo? ¡Ay, no mames! Perdí, perdí, ya, ya, ya Ya perdí Ahí sí está No, macho, pensé que te decían burro Porque no sabía leer Ya estamos calientes, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! Adiós, Tilín Como dice el gringo ¡I love you to fundy Joe! ¡Eh, vena, eh! ¡Eh, sí! ¡Eh, no mames! ¿Viste? No vi ¿No viste? No vi Échale otro, carnal No viese Bueno, mamá, güey Bueno, ya se puede poner Bueno, está bien Ahora Vamos a presentarnos, señoras y señores Presento al cuadro de artistas malogaristas y acróbatas de este circo Cuando los presente Toda la gente los recibe con el aplauso como ellos se merecen Voy a decir Damas y caballeros, para todos ustedes Llega a la pista Él es Buencomio Y en corto le saltas, carnal ¡Pah! Te venías ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Vuelta! ¡Pah! Y ¡Taca, taca, 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 taca! ¿Ah? Un tiro Y te contoneas ¿Ah? Regresas Luego voy a decir Damas y caballeros, para todos ustedes Él es Penetrator Y en corto ¡Pah! Lo mismo Te venías chacarito una vuelta y te contoneas y luego vas tú te maruchas a ver quién se rifa más el que se rifa se va a llevar el premio un departamento todavía no los construimos pero cuando ya esté una sala de muebles con trozos ajá y le vamos a enseñar la que te asfixia vamos a enseñar vamos a enseñar vamos a enseñar todos viendo para allá para que nadie se copie el estilo vamos a enseñar para todos ustedes los acróbatas malabaristas de este circo para todos ustedes él es Bergoglio y Bergoglio lo hace así ahí tengo una que dice ahí ponle ponle ahí acabo de bajar ahorita hasta la bajé porque di a este güey no si estás malgón papi ándale con esa con esa actitud un perro oye mamalones va y la señora ya está así como niño que hermana para la papaya con las palmas venga porque no aplaude abuelito aplaude abuelito ya se va a morir váyase contento bueno todos nos vamos a morir todos nos vamos a morir pero usted primero habla abuelita échale la gana hasta allá tenemos el equipo médico por si aplaude y todo acá chupado en corto ya tenemos la enfermera atrás enfermera bienvenida si es enfermera verdad bienvenida a toda madre usted pasiéndose y los enfermos muriéndose a toda madre ay 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 échate la música ahorita que quiera cooperar ahorita que quiera cooperar la enfermera primero que llene una solicitud que pase a ventanilla número uno para que sienta lo que se siente yo le referia la broken pero la bendición va 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 ah ah la bendita ahí vamos hay quene la bendita todos lo que están bien ah la viejita sabe por qué no bailamos el lullo nos falta motivación pero se van para darte Vamos a empezar Una señora guapa No mames, aquí parece carretera Pura federal, no mames Una señora Ah, usted señora, la que está ahí Ay, ya que vaya a no bailar, venga, venga Ayúdenla señora, venga, viene con su esposo Señor, ¿quién es el marido de la señora? Usted señor, vaya por una coca revolución Y ahorita viene, ¿no? Bueno, bueno, bueno Señora, usted va a calificar El baile de todos, ¿eh? Como usted viene de rosa, va a ser doña Pepona Entonces doña Pepona va a ser la jueza calificadora De este cotarreo, ¿ah? ¿De dónde nos visita usted? De Acolman De Acolman, el público exigente de Acolman Pura mujer bonita por allá, ¿sí o no? ¿Qué pasó señora con usted? Ay, está guapa señora, sí está guapa Mándalo acá, chino Luego Va el de café acá al lado del chino Y luego al otro Como que nos saltaba la motivación Va a bailar, ¿no? Le vamos a bailar a la señora, ¿eh? No la toquen Su marido se ve loco, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál es su marido? Ven, chacarrito, cara de pito que está ahí ¿Qué? ¿Qué? No, no, no ¿Qué está loco? No, no, no Se ve loco Por ahí está escondido Por ahí No pasa nada Bueno, hay que subir ahorita, ¿eh? No Entonces le bailamos, papi Fíjate cómo Señora Usted califique quién le baila más chido de los cuatro El que le baila más chido de los cuatro Gana Se chinga la señora ¡Eso! El que pierda y baile de todo erizo El que pierda y baile de todo erizo Se chinga su marido, ¿eh? Bueno, y está loco, cara de Ándale Ándale Ahí va, ¿eh? Señora, tranquila, ya está dormida La señora se quedó como en modo vibrador No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué chingada? Ella dijo que así se duermen los niños, señora Mamá Un niño grumel así Al arrolo y ya ¿Ah? No tiene que estar todo el pucho día así Venga la A ver ¿Qué chingada? A ver, y también ¿Qué chingada inventó esa canción? Esa biche canción que todos los bebés han bailado Juan Esa de Tingolelingole 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 Tingolele Bueno, es que todas las abuelitas lo ocupaban antes, carnal Para Tingolelingole Así Tingolelingole Vamos, ¿qué entonces? Échate la música, perrunchón Tú vas a demostrar, ¿verdad? Yo primero, yo voy a bailar Más o menos así como le baile yo Le bailan ustedes, ¿eh? Pa Échate la música Y ahora sí, domas y caballeros Eso, papá Sin tocarla nomás, ¿eh? Porque salgó al pichichaparrito, cara de pito, ¿eh? La señora, ¿cómo se quedó? Va Pa Pa Ah, sí, pa Tú sí traes chalex con cabeza de marucha Tú no Ahorita se lo aprietas tu mamá Pues métele un brazo, aunque sea nomás Mira, pa Que veas Aquí pensamos en todo Tú ponte esto, papi chulo Tú ponte Ahí está, ahí, a huevo, carnal A huevo, papi chulo Eso Ya estamos todos listos Eso ¿Estás listo? Eso Que te veo medio apelajado, ¿eh? Va Señoras y señores Témas y caballeros Queremos que reciban con un fuerte aplauso A nuestro stripper del momento Sí, sí, sí Chécalo Él es el primero al escenario Mira nada más Brazote Pechote Abdomen Pierna Muslo Nalga Todo eso Le hace falta Pero trae la actitud Ay, calle mi señora Y su marido Este era muy chingón La verdad es que no se reía, señora ¿Eh? ¿Es que no se reía? No se reía, no se reía Mira, mira Mira, él entra Le baila Ponle la música Ponle esa la de goguea Esa la de machuca Papi, te prestamos chido ¿Vale? Ahí está bien En el coste En la recámara En el asiento donde te quieres presentar. Casi, casi dice lo mismo la canción. Casi dice lo de tus pelos pero esas dicen machuca y dato ya es maruchan. Y también este, mira, trae un camaroncito, eh. Ahora sí, papi, le echas aquí tú. Damas y caballeros, él es el chino y él, por el barrio lo conocen como penetrator. Él lo hace más o menos así. Suéltate la música, DJ. ¡Súle la música y atención! ¡Elo hace! ¡Eso señor! ¡Ya, ya, ya, chino! ¡Ya vete pa' allá! ¡Ya viste, te la dejaron pesada, papi! ¡Vas tú! ¡Sí, señora, si quiere, eh! ¡Ya agarró! ¡La señora segunda! ¡Hasta parecían manitas de Dinorrex ahí! ¡Papi! ¡Le echas más candela a él y le metió candela, papi! Ahora sí, yo te presto hasta este, papi. ¡Sensual acá! Si algo te debo, con esta te pago. ¡Así, papi! ¡Nomás, y caballeros! Él es el stripper que la está prendiendo. En tu bar, tu peluche está rosado. ¡Ah, tú le entras desde acá, papi! Déjame verla a poner. ¡Ajá! ¡Qué chico el ritmo! ¡Pichi cubrión bien loco! ¡Este! 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 nos manda grabarla ahi ahora si esta chido ya esta listo ya esta la musica esa no yo ya la pongo ponte la de walking day mira en lo que fuera la musica un dia que me voy a la playa tres cojitos uno caminaba asi el otro caminaba asi el ultimo caminaba asi dice uno vamos a la playa y que se prenden las luces ese dia si es que no habia estaba oscura la playa pues es que caboderaron cojitos y les prendieron las luces sean culeros no ven y ya llevan los cojitos a la playa pero dice uno hola señores aqui andamos otra vez saludos a toda la racita que nos esta viendo muchas gracias por vernos acuerdate Juarez y Luis muy a ti te esperamos a ti te esperamos esta muy caliente la arena no mames el segundo si pero con estos hoyos no se sienten el tercero no hay pedo yo los vengo tapando va papi chulo va papi chulo eh echate la musica a ver como la tenemos ya esta mojando la piel asi desgraciado asi ahora si toquele señora toquele señora le da mas ganas hacer a mi no creo que mi vieja me ropa toque vuelta vuelta espera espera espérate si le va a bailar asi mira su marido no esta asi con tus sondisitas asi de Dios a tu madre la verdad señor la verdad vende para aca para el flaco vamos a volver a empezar que de broca con el flaco eh ahí esta ahora si ponselas bien ponselas bien ahí esta vende las acomodas las que no queden virolas las otras bolas esas no estas las amarillas ahi esta ahi esta ah 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 no manches pero están todas virolas me las pusiste de guajolote carnal no 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 yo necesito una mujer espérate no pero este mira ella ella sabe ella sabe ahora si que mira acomodasela nada mas facilito nada mas acomodamela como tu digas ay se va a ver locochona se va a ver empoderada se va a ver eso mamona asi 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 eso mamona eso mamona ahora ya me las acomodaste tu ahora sigo yo alba alba lo de perrunchona pero mira yo mas sexy osea yo me vine a preparar ay loca no digas no digas no digas no digas no digas ponte mas perrunchona mamá eso eh pero para que se vea sepsi falta falta que se vea sepsi aguanta 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 ahi esta ahora si ya se ve sepsi ponte la papi me la pone ya sabes eh ponme música sexy papi esta masico esta masico que les focaron nada pero música sexy no asi nomadas que te la ponga que te la ponga ponmela 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 no 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 la prenda wey la prenda ay papi pero antes antes de que haga esto voy a hacer lo que todas las mujeres hacen para abrir la piel no me amas no me amas mete un pie mete el otro eso poco a poco poco a poco chica estoy metiendo así por arriba ay vean la señora si señora se le calienta el tejocote ya ay señor ya estoy chiquita no mas chiquita es gacha bailadora eh no así caballeros ella es Juanita la del hoy aguado y ella lo baila asi el grito de las chicas guapas se tiene que emocionar preséntala eh ella es Juanita la del hoy aguado pero mamalón eh dale va órale pentejo préndeselo bueno te presentala wey no si caballeros ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta señor ella es Juanita la del hoy aguado ay ma el aplauso esta es la espérate espérate le presenta yo esto todos los aplauden señor ya saben usted cuando yo llegue allá usted se para una abrazada otra abrazada y pa 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 chido señores mamas y caballeros mi presentador mas o menos lo hace así para que esto salga chido toma 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 pa que esto salga chido eh nomas me esta apagando el dejo eh pa que salga chido papi tu el de amarillo la amarilla luces duro luces luces eso papi esto este este papito flaquito cámara cámara 1,2,3 luces cámara 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 nada mas camara nada mas damas y caballeros ella es Juanita la del hoyo aguado a perro 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 ya ven que si hay jotos lo que falta es dinero señor bueno ya lo vio yo le hice chido siéntese señor mana viste todo el desenlace el desarrollo y todo lo que tuvimos que hacer para que salga esto vete pa damas y caballeros ella lo va hacer ella lo va hacer mas o menos así pero mana sexy echa la actitud y la pareces como zombie de Joaquin Deida ella lo hace mas o menos así suéltame la música ella llega a sensual ay señora parece que la atropelló los vanos se devuelve y atención eso señor eso no ya cortale cortale diez pesos con eso porque los niños miran que están haciendo los papás muzyka Gracias por ver el video.